Con Paso de Moreno O de nada pa' mi entierro quiero que toque Para que así yo me vaya bien agachado Agachado y dejando todas mis penas Mi corazón en las manos latiendo por tu amor No quiero que lo confundan con una mataca Va llevando el ritmo del bongo y los platillos No quiero que lo confundan con una mataca Va llevando el ritmo del bongo y los platillos Se les iba a ir listo, no quiero que me quede Para que este destino venga